Gracias por seguir junto a nosotros y aquí estamos con un gran talento ecuatoriano, Milo Mae, maestro, bienvenido. Qué gusto que nos acompañes, Milo. Y sabes qué, Milo es una muestra y una prueba de que en pandemia surgieron talentos increíbles, ¿sí o no? Sí, 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 claro que sí. Tuvimos la oportunidad en ese encierro de sacar nuestro talento adelante, probar cositas nuevas, a ver qué salía. Sí, y con Gato Bellaco, mira, fue el creador de Gato Bellaco, una de las canciones más sublimes para él, ¿no? Sí, sí, sobre todo. Sí, sobre todo. Bueno, cuéntanos, ahora nos vas a presentar un nuevo tema. Sí, un nuevo tema que se llama De mí no quieres saber, es un temita que escribimos hace dos meses nada más, lo sacamos al aire hace un mes y ha tenido una repercusión chévere, tenemos buenos números en YouTube, en Spotify. Oye, ¿y qué no quiere saber de ti? Cuéntanos. Es una relación tóxica, yo le hice eso a una chica. Ah, o sea, ¿es una vivencia? Es una vivencia. Maestros, atención, Ecuador, Milomaes dice aquí, en vivo y en directo, que su creación es en base a una vivencia. Sí, yo cuento mis historias, yo cuento mis historias con mi música, entonces la letra muchas veces es alguna historia mía, de algún colega, algo por ahí. ¿Y te han roto el corazón alguna vez? Sí, yo creo que, ¿a quién no, a quién no? ¿Sí? Sí, a todo el mundo, yo creo. Y a través de tu música, el mensaje que tú quieres llevarle a los jóvenes, ¿cuál sería? Con mi música yo quiero decirle a todo el peladito que le guste la música, que se puede hacer las cosas desde casa, con un bajo presupuesto y haciendo las cosas bien, correcto, se puede llegar a tener algo bueno en un futuro, se puede llegar lejos. Claro que sí. Desde casa. Y aunque de mí no quieres saber, pues Ecuador quiere saber de ti. Ok, Milomaes con ustedes. Sí, muchísimas gracias.